Lectura del profeta Ezequiel En aquellos días el Espíritu entró en mí, me puso en pie y oí que me decía, Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres me han ofendido hasta el día de hoy. También los hijos tienen dura la cerviz y el corazón obstinado. A ellos te envío para que les digas, esto dice el Señor, te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde, reconocerán que hubo un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, como están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Como están los ojos de la esclava, fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor, Dios nuestro, esperando su misericordia. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Para que no me engría, se me ha dado una espina en la carne, un emisario de Satanás que me abofetea. Para que no me engría, por ello, tres veces le he pedido al Señor que lo apartase de mí y me ha respondido. Te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Así que muy a gusto me glorío de mis debilidades para que resida en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de las debilidades, los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. El Señor esté con los años. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba en asombrada. ¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es ese el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizan a cuenta de él. Les decía, no expresan a un profeta más que en su tierra. Entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos, imponiéndole las manos y se admiraba de su falta de fe. Y recorría a los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios que nos guía para entender esta hermosa palabra. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros. Tú que nos haces conocer ese misterio de amor. Las palabras del Señor Jesús que llegan al corazón. Que se quite toda duda. Porque sabemos que el Hijo de Dios trae palabras de vida, de bendición. Para que juntos veamos la gloria de Dios. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María con todos los santos. Y ángeles de Dios. Amén. En este domingo, veremos la lectura del profeta Ezequiel. Cómo el profeta es enviado a los hijos de Israel. Un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres me han ofendido hasta el día de hoy. También los hijos tienen dura la servicio y el corazón estionado. A ellos te envío para que les digas. El profeta no habla por su propia cuenta. Anuncia las bendiciones de Dios. Como también denuncia el pecado del pueblo. Que no quiere ser obediente a la voz de Dios. Estas cuestiones fundamentales se dan en la sociedad. De la política, de la economía, del culto y de la religión. Con los ojos críticos de Dios. Por eso nosotros como ministros. Llevamos este tesoro en vasijas de barro. Y somos invitados a llevar al pueblo a ese encuentro con Dios. A través de la oración, la palabra y el regalo más hermoso que es la Santa Eucaristía. El cuerpo y la sangre del Señor que quieren habitar en el corazón de la humanidad. Ahora el salmista nos dirá. Nuestros ojos están en el Señor esperando su misericordia. Si oramos con fe, veremos que el Señor toma las miserias del ser humano. Sabe escuchar el corazón. Para que nosotros como hijos de Dios podamos dar su gloria. Sus bendiciones en la humanidad. En la segunda lectura, tomada de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Veremos las confesiones más humanas de San Pablo. Esta carta se conoce como de las lágrimas. Y de la texto. Para que no me engría, se me ha dado una espina en la carne. Un emisario de Satanás que me abofetea. Para que no me engría. Por ello tres veces le he pedido al Señor que lo apartase de mí y me ha respondido. Te vas a mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad. El apóstol recurre a la gracia de Dios. Te es suficiente mi gracia. Que se lleva a cabo en la debilidad. Una de las expresiones más logradas y definitivas de la teología de San Pablo. Esa gracia le hace fuerte en la debilidad. En que se recurre a la gracia de Dios. Sabemos que el ser humano es débil. Pero se recurre a la gracia de Dios. Que es la presencia misma de un Dios que sabe escuchar el corazón. Lo sostendrá y le ayudará a salir de la debilidad. Jamás he oído decir que los que hemos confiado en el Señor hemos sido defraudados. Porque en Dios está nuestra esperanza. En el Evangelio de San Marcos, los seguían sus discípulos. Llegará el sábado, que es el día de descanso de los judíos. El sábado, donde meditarán el Antiguo Testamento. Había una gran multitud y se preguntaba asombrada. Con estas preguntas, ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y algo interesante. Y esos milagros que realiza en sus manos. Tres preguntas que son de asombro. Pero hay una que comienzan a dudar del Hijo de Dios. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Veremos algo interesante, que es el Hijo de María. La gran bondad de Dios, que viene a rescatar el papel importante de la mujer. En el Nuevo Testamento, describir a un hombre como hijo de la madre, incluso cuando el padre ya no estaba vivo, era contrario a la mentalidad hebrea. También sabemos, cuando se habla de su hermano Santiago y José y Judas y Simón, y sus hermanas, se hablará de sus familiares cercanos, primos, tíos o de su misma tribu. Y lo peor de esta situación, es que viendo las cosas maravillosas que hace el Señor Jesús, de tocar el corazón de los que han sido excluidos, sanar a los enfermos, de liberar a los oprimidos. Pero se escandalizaban de él. Y como nos dice el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, verso 11, estuvo con ellos, pero no le reconocieron. Y el Señor les decía, No desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Por eso no pudo hacer muchos milagros. Solo curó a algunos enfermos, imponieron a las manos, y se admiraba de su falta de fe, a incredulidad en los suyos. En el capítulo anterior, se cierra con el prodigio del don de la vida, que muestra la fuerza de la fe en el poder del Señor Jesús. Ahora, el Señor Jesús no encontrará fe en su pueblo. De obrar milagros. El rechazo que aquí sufre Jesús de par de los suyos, es análogo al rechazo del capítulo 3, verso 6, que lleva a los fariseos a aliarse con el poder para suprimir al Señor Jesús. Pero aquí, la realidad es mucho más dolorosa, porque se trata del rechazo que le dan los suyos. Se lleva a cabo, así la decisión tomada, en el capítulo 3, verso 21 al 31, donde los suyos quieren llevarse a la casa, porque juzgan que está fuera de sí, hasta el atrevimiento decirle que está loco. Ellos miran, pero no ven. Escuchan, pero no entienden. San Marco capítulo 4, verso 12. El obstáculo para creer, para ellos es que este es carpintero, hijo de María, hermano de Santiago y José, de Juda y Simón, en el verso 3, del cual lo saben todo, mientras el estupor de la gente consiste en el gozoso descubrimiento de que este carpintero revela el poder de Dios. Pero no se entiende por qué se lleva a la gente la desilusión de que el poder de Dios se revere precisamente en este carpintero. ¿O será porque es de Galilea? Hasta decían, ¿puede salir algo bueno? ¿Será por su oficio? Pero el pueblo de Israel se le olvida su historia, de cómo Dios, en el Antiguo Testamento, ha llamado a muchos de distintas edades a descubrir el profetismo, aunque algunos han tenido oficios distintos, han entendido el propósito de Dios en sus vidas. Es el verdadero escándalo de la fe del Evangelio. Los escribas y los sacerdotes, ellos dirán del Señor Jesús que es un blasfemo, y más cuando la gente cree en el Hijo de Dios, que será crucificado injustamente, entregando la vida por sus amigos para mostrarnos la salvación. Es el escándalo que deben superar los suyos, los de su casa, es decir, las personas religiosas y temerosas de Dios, y que conocen a Dios. Pero juzgan que es por lo menos inconveniente reconocerlo en el carpintero Jesús de Nazaret. Los suyos, de un tiempo no podían creer porque veían esta realidad. Algunos podían decir que no creen porque no lo ven. En verdad, la razón de la incredulidad es idéntica para los del pueblo de Israel como también para los que no creen, que no aceptan a Dios en la persona concreta de Jesús. Así el fracaso del Señor Jesús se amplía y se profundiza. Ya no son los fariseos ni los herodianos los que quieren darle muerte. Ahora es el pueblo, su pueblo, sus parientes y los de su casa que lo rechazan. Y como dirá el Evangelio de San Lucas, en el pasaje paralelo, tratan de darle muerte. San Lucas, capítulo 4, verso 28, siguientes. Al igual que el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, verso 34. Se expresa aún más claramente que no basta ser de los suyos, sino que también puede traicionarlo y matarlo. Se plantea entonces una decisión fundamental, aunque sea difícil determinarla, entre los suyos y su verdadera familia. La única que es fiel a la palabra es la Santísima Virgen María, que se abandona fielmente a la voluntad de Dios. Por eso el Señor se admiraba de su falta de fe. Ahora nosotros tenemos que revisar si realmente creemos en el Señor, porque muchos dicen creer, pero no cumplen sus mandamientos. O creen en Dios a su manera, o como la nueva era, haciendo creer que Dios es energía, con términos de chácaras, auras, etc. O utilizando los cuatro elementos de la tierra. Agua, fuego, tierra, viento, y otros dioses falsos que desvirtúan la fe. Nosotros como creyentes creemos en Dios uno y trino. Tres personas distintas, el Padre, nuestro Creador, el Hijo, nuestro Salvador, y el Espíritu Santo que nos hace conocer esos misterios de Dios. Y un solo Dios verdadero. Ahora nos unimos a través de la oración para que juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del Cielo, tú que nos has creado por amor y nos has enviado por un propósito de vida. Nos has enviado a tu Hijo Jesús para mostrarnos el reino, la buena noticia y que nosotros como hijos podamos ser llenos de amor, de misericordia para servir y ayudar a los demás. A la luz del Espíritu Santo recibiendo esos regalos que nos hacen conocer los misterios de amor y que nos une al corazón de la Iglesia, la Esposa de Cristo. Junto con sus ministros, el Papa Francisco, los Cardenales, Obispos, Sacerdotes, Diáconos, Comunidades Religiosas, para transmitir esta obra de evangelización y el Señor se pueda quedar en cal corazón. Déjalo entrar para que se pueda ir esa tristeza, soledad, angustia, depresión, negativismo. Pensar que tu vida es un accidente y que no naciste para ser feliz porque alguien te señaló te hicieron daño con palabras hasta maltrato verbal, físico, pensando que tu vida es un fracaso y eso te ha llevado a tomar malas decisiones, tomando caminos cerrados, pensando que los brujos pueden solucionar tu vida. Pero no es así, porque ellos vienen a maldecir tu vida, porque son hijos del diablo. Otros tratan de evadir la realidad, consumiéndose en los vicios, en el alcohol, la adicción, la pornografía, juegos al azar y de esta forma falta todo compromiso con Dios, consigo mismo y con los demás. Donde te consumes, en tus vacíos y miedos que te llegan a pensar que la vida no tiene sentido, que no vale la pena vivir. Pedimos al Señor alejar todo espíritu de muerte, descubrir que eres hijo de Dios, que el Señor se entregó en la cruz por ti y por mí para salvarnos, para sanar las heridas del corazón, para perdonar a aquellas personas que te hicieron daño, que Dios te da muchas cualidades, virtudes para descubrir ese sentido en la vida y para descubrir ese llamado de Dios a través del servicio, de ser bendición unos a otros, dando por las naciones sus gobernantes la gran responsabilidad que tienen de dirigir una nación, de construir la paz, de crear proyectos de trabajos dignos, la solidez en la educación a nuestros niños y jóvenes, que son el futuro y el mañana. debemos orar por las familias, que son el fundamento de la sociedad, el amor del hombre y la mujer que se unen en santo matrimonio para llevar una vida de santidad, de compromiso, de bendición para sus generaciones futuras. Oramos por los que han sido contagiados de este coronavirus, clamamos a la sangre preciosa de Jesús para que se aleje todo espíritu de muerte y puedan ser libres, como también oramos por los que sufren distintas enfermedades en su cuerpo, tanto física como mental. Clamamos a los milagros del Señor Jesús porque lo imposible es posible y hemos nacido para ver los milagros de Dios. Ahora entrega tu petición, tu necesidad. Sé que hay momentos difíciles, pero Dios está con nosotros. Es orar con fe, creer en sus promesas, pedir el regalo de la Eucaristía y saber esperar en el tiempo indicado, en el caeroso tiempo de Dios. Jamás se ha oído decir que los que hemos confiado en el Señor hemos sido defraudados. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendos a ustedes y les acompaño siempre. Amén. Gracias por llevar esta obra de evangelización a través de mi canal YouTube, Facebook, Instagram y Twitter para que juntos veamos las bendiciones de Dios en nuestras vidas porque somos de Él y si vivimos nuestra fe veremos grandes bendiciones, grandes regalos que transforman a la humanidad. Te invito a entregar tu petición a través de esta línea telefónica para que estemos en constante oración juntos viendo la gloria de Dios en nuestras vidas. Feliz día domingo, Día del Señor porque el Señor Jesús hace las cosas nuevas. Bendiciones del cielo. Amén.